El verano pasado tuve una planta, concretamente una dracaena marginata, la cual se me secó por falta de agua, es decir, me fui de vacaciones y no la pude regar ni encargarla a nadie que lo hiciera. Pues bien, este año quiero volver a tener la misma maceta, la misma planta, la he encargado en Bricogar Siles, que es una tienda especializada, entre otras cosas, en macetas y plantas, abonos, etc. Una tienda muy recomendable si vivís en Siles Jaén, porque como digo tiene toda clase de plantas, macetas, artículos de ferretería, es decir, una tienda multiservicio muy recomendable. Pues bien, este verano no se me va a secar, es decir, no va a ocurrir lo del verano pasado, ¿por qué? Porque tengo esto de aquí, tengo un irrigador eléctrico, un irrigador automático o un irrigador inteligente, controlado por una aplicación del teléfono móvil, concretamente de la marca Rainpoint y que me va a permitir dosificar el agua de la maceta cuando yo no esté aquí en casa. Una pasada poder regar las macetas a distancia. Así que nada, si queréis saber cómo es este dispositivo, cómo sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil y un pasito más, cómo integrarlo con la domótica de casa, no os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja, ahora que ya sabemos qué componentes tenemos disponibles, el siguiente paso va a ser analizar cómo son estos componentes, cómo funcionan y qué características técnicas tiene el dispositivo irrigador automático y también, cómo no, cómo enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil para que os sea más fácil su puesta en marcha. Bueno, pues este dispositivo de Rainpoint es súper compacto, como podéis ver ahí, tiene un tamaño muy pequeñito y es ideal para cualquiera de las macetas que tengamos en el interior de casa. En la parte frontal tenemos un botón Wi-Fi y un botón de funcionamiento manual para si en un momento dado queremos hacer funcionar el riego sin necesidad de utilizar la aplicación del teléfono móvil, lo podamos hacer sin ningún tipo de problema. Además, estos dos botones están acompañados de LED que nos van a indicar el funcionamiento de los mismos. Luego, en un costado tenemos dos conectores que nos van a permitir conectar los tubos de entrada y salida de agua con una conexión súper sencilla, sin ningún tipo de mecanismo adicional, sino que encajando el tubo directamente en esos salientes de plástico que podéis ver en el vídeo. En el otro costado tenemos un puerto micro USB que nos va a permitir conectar este dispositivo a la corriente eléctrica para que podamos operarlo a través de la aplicación del teléfono móvil. En la parte inferior tenemos una tapita con cuatro gomas que nos van a dar mucha adherencia si es que lo vamos a colocar en alguna superficie, aunque yo como veréis lo he colgado en una maceta. Y esta tapita en su interior incluye un compartimento para cuatro pilas AA. He de deciros que estas pilas solamente van a permitir que el funcionamiento del dispositivo sea de forma automática una vez programado con la aplicación del teléfono móvil, pero si no está conectado a la corriente no va a funcionar dicha aplicación del teléfono móvil. Esto es una cosa que no me ha gustado demasiado, pero bueno, una vez que lo programamos con la aplicación del teléfono móvil, podemos llevarlo a cualquier sitio, la programación se guarda en el interior del dispositivo y gracias a las pilas se van a regar las macetas en función de la programación que os acabo de comentar. Yo en mi caso sí que lo voy a tener conectado a la corriente eléctrica, además de ponerle las pilas, por supuesto. Vamos a conectar el cable micro USB a la corriente eléctrica. Como adaptador de corriente podemos utilizar cualquiera de los que tengamos en casa hasta que se encienda un LED en la parte frontal. Luego cogemos el teléfono móvil y a través de la aplicación Rainpoint lo que vamos a hacer es pulsar añadir dispositivo y como podéis ver en la parte superior lo detecta automáticamente, con lo cual pulsamos el botón añadir, elegimos la primera opción pulsando el botón más que tenéis ahí, ahora conectaremos el dispositivo a la wifi de casa, para ello elegimos nuestra wifi y ponemos la contraseña de la misma y pulsamos el botón siguiente. Una vez hecho esto, en unos segundos el dispositivo se sincronizará con la wifi de casa, nos dice que ya se ha añadido de forma correcta y pulsaremos el botón finalizado de la parte superior de la pantalla. Hecho esto ya lo tenemos disponible y si observáis es una interfaz súper sencilla, ahora mismo está apagado, desde ahí podemos acceder a los ajustes como por ejemplo compartirlo con otras personas, enviar notificaciones, añadir a la pantalla de inicio, cambiar el icono, es decir, podemos hacer un montón de cositas desde esta aplicación, establecer por ejemplo la posición, en mi caso dormitorio principal, podemos renombrar el dispositivo, yo le voy a colocar el nombre de riego automático, podemos actualizar el firmware de dicho dispositivo cuando esté disponible, incluso podemos establecer que se actualice de forma automática, y luego ya en la pantalla principal tenemos un botoncito que permite regar de forma manual, al igual que el que tenemos en el propio dispositivo que os comentaba anteriormente, y luego ahí tenemos dos opciones, una para configurar los días y horas que queremos que se riegue, y otro para establecer los minutos y segundos que queremos que dure ese riego automático. Una aplicación súper sencilla y una aplicación que no tiene ninguna complicación de uso para cualquiera de vosotros que esté viendo este vídeo. Los accesorios que vienen en el kit son los que veis en la imagen, un tubo que tendremos que cortar y adaptar a lo que son las macetas de casa, que como digo podemos regar hasta 8 macetas a la misma vez, todas ellas de interior, aunque también existen dispositivos de este tipo para exteriores, el tubo se corta con unas tijeras, es súper flexible y muy finito, y nos incluye un filtro que lo colocaremos como veis en la imagen, y este filtro irá introducido dentro de la jarra o cubo de agua que utilizaremos como depósito para regar nuestras macetas. Como veis queda muy bien encajado, luego tenemos un accesorio que es el que va a regar la maceta, como veréis más adelante, unos pinchos que se clavan en la tierra, y luego tenemos una serie de codos y de test, pues para por ejemplo, si tenemos varias macetas, ir empalmando los trozos de tubo que vamos cortando, y así poder establecer un riego de forma simultánea, para todas las macetas de interior que tengamos en casa. Ahí tenéis el detalle de cómo encajar el tubo de goma, directamente en los orificios de salida y entrada, que os enseñaba anteriormente, de forma muy fácil. Bueno pues ahora que ya lo tenemos enlazado con la aplicación del teléfono móvil, y ahora que ya sabemos cómo es este irrigador, el siguiente pasito va a ser colocarlo en la maceta, os voy a enseñar todo el proceso y la ubicación de este componente en la maceta, que os comentaba al principio del vídeo, para que veáis que se queda perfectamente colocado, y sobre todo si somos un poquito manitas, se queda totalmente camuflado, con lo cual no se ve nada, solamente nuestra flamante maceta, que se va a regar automáticamente cuando no estemos en casa. Bueno pues yo ya tengo ahí preparada la jarra, que voy a utilizar como depósito de agua, ya he colocado el tubo y el filtro, vosotros podéis utilizar la jarra o cubo que queráis, obviamente cuanto más grande sea, más tiempo de agua tendremos, y ahí tenemos el tubo que voy a ir cortando y adaptando a la maceta que quiero regar. Además muy chulo, porque cuando se acaba lo que es el depósito de agua, nos lo va a indicar a través de la aplicación del teléfono móvil, y así sabemos en todo momento cuando lo tenemos que llenar. Ojo antes de cortar el tubo, de virar bien lo que son las medidas, para no equivocarnos y no desperdiciar dicho tubo, aunque viene con cantidad más que de sobra. Se corta súper fácil con unas tijeras de las que tengamos en casa, y fijaos, ahí ya tengo en la parte superior de los conectores, el tubo que va directamente al depósito, del cual va a coger el agua, esta bomba de Rainpoint. Importante colocar el filtro, básicamente por si el agua le puede caer alguna impureza, que puedan obstruir el dispositivo de regado Rainpoint. Como detalle, fijaos que he colgado el dispositivo con el clip de plástico que trae incluido en el paquete, cosa que queda bastante bien, porque así no lo tenemos que tener en el suelo ni nada de eso. Y fijaos, ahí yo ya tengo colocado lo que es el pinchito de riego, directamente en el tubo, y ahora lo que voy a hacer es adaptar y cortar para que llegue a la maceta. Este pinchito de plástico iría clavado en lo que es la tierra de la maceta, además con la profundidad y la ubicación que queramos, y es una cosita que me ha gustado mucho, porque es súper sencillo y adaptable a cualquier maceta. Como veis ya he conectado el tubo de salida a dicho pinchito que os comentaba anteriormente, teniendo el tubo de entrada y el tubo de salida listos para su uso. Ahí veis lo que es la configuración de los tubos en una vista general, para que os hagáis una idea de lo sencillo que es. Y ahora si pulsamos sobre el botoncito riego manual, como veis va a empezar a funcionar y va a salir agua por el pinchito, la luz quedará fija mientras se está regando, y la duración es la que hayamos configurado en la aplicación del teléfono móvil. Por defecto si no tocamos nada son 30 segundos. Y ahí tenéis el detalle del caño de agua saliendo por el pinchito para regar nuestra maceta. Yo voy a configurar el riego de la dracaena marginata que tengo en casa, haciéndolo 3 días a la semana. Como podéis ver se elige de forma fácilmente con este desplegable que nos ofrece la aplicación del teléfono móvil, y voy a hacer que la duración sea de 35 segundos. Una vez programado se activa y en la parte circular de arriba nos indica el tiempo que falta para el siguiente riego. De momento voy a probar con estos valores y más adelante veo que si necesito más agua para esta maceta o incluso con condiciones climáticas más adversas ahora que llega el verano, pues lo voy a poder cambiar de forma súper sencilla a través de la aplicación del teléfono móvil. Bien, y el último pasito que quiero mostraros en este vídeo es una duda que tenía yo en la cabeza y es si este dispositivo es compatible con Home Assistant para poderlo integrar dentro de la domótica de casa. Y adivinad, pues sí, efectivamente es compatible con Home Assistant, pero eso sí, tenemos que utilizar una aplicación concreta y tenemos que hacer unos pasitos un poquito más técnicos para integrar este dispositivo con los demás elementos domóticos de casa. Os recomiendo que le deis un vistazo a los vídeos que he realizado sobre Home Assistant, que os los voy a dejar enlazados en las notas del vídeo, para que os sea más fácil si queréis iniciaros en este mundillo domótico. Si queremos utilizar este dispositivo con Home Assistant, en este caso tenemos que utilizar la aplicación Smart Life, con lo cual vamos a quitar el dispositivo de la aplicación Rainpoint y lo vamos a añadir directamente a ella. Para ello pulsamos en la parte de arriba Añadir dispositivo y buscamos Industria y Agricultura y vamos a elegir Irrigadores Wi-Fi. Una vez hecho esto, conectamos a la red Wi-Fi de casa, lo mismo que hacíamos anteriormente, encontrará el dispositivo de forma súper rápida, pulsamos Añadir, lo mismo va a sincronizar dicho dispositivo con la aplicación del teléfono móvil. Lo bueno que lo va a añadir Alexa, porque yo ya tengo vinculada esta aplicación con Alexa y una vez hecho esto, nos va a aparecer en la pantalla, al igual que ocurría con la aplicación oficial y fijaos, el plugin es exactamente el mismo. Con lo cual, mucho más fácil, porque así no tenemos que explicar nuevamente el funcionamiento haciéndolo con esta aplicación. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal. Y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, ya sabéis. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del irrigador de Raypoint. Para conectar el dispositivo con Home Assistant, necesitamos una clave que tenemos que obtener desde la web que veis ahí, auz.tuya.com Nos vamos a logar con la misma contraseña que usamos en la aplicación Smart Life, aceptaremos los acuerdos legales, buscamos la parte Close, como veis yo ya tengo ahí registrado un proyecto Close, vosotros podréis crear uno a través de ese botoncito Create Cloud Project, pero yo lo que voy a hacer es abrir el mío con Open Project, y en la parte de Device, como veis, me van a aparecer todos los dispositivos que tengo añadidos a lo que es la aplicación Smart Life. Ya tengo que buscar Riego Automático, y para ello necesito ese identificador que veis ahí, con lo cual lo voy a copiar, nuevamente me voy a la opción Close, busco App Explorer, me voy a la opción Smart Home Device System, busco Device Management, y después busco Get Device Detail, pegaré ahí el ID que he obtenido anteriormente, y pulso el botón Submit Request, como veis ya he obtenido una respuesta, aunque como no la puedo ver entera, y no puedo ver el valor que me interesa, pulsaré sobre la opción Copy, y en un blog de notas pegaré todo el texto, una vez pegado tengo que buscar la opción Local Key, que como podéis ver ahí viene entre comillas dobles, con lo cual he de copiar el valor que hay dentro de dichas comillas dobles, una vez hecho esto lo guardo, y ya me voy a Home Assistant, en Home Assistant nos vamos a la opción Ajustes, Dispositivos y Servicios, buscamos la integración tuya local, que yo ya la tenía instalada anteriormente, si no la tenéis la instaláis, y pulsamos sobre Configurar, elegimos ADD New Device, y pulsamos Enviar, como veis ahí ya nos aparece el dispositivo que ha descubierto, con el identificador que veíais anteriormente, elegimos el dispositivo y pulsamos Enviar, ahí ya vamos a establecer un nombre, que en mi caso va a ser Riego Automático, y en Local Key pulsamos el valor de la clave que hemos obtenido previamente, hecho esto pulsamos el botoncito Enviar, elegimos la opción Switch, para que reconozca este riego como un botón, y así podremos crear escenas automáticas, de forma que por ejemplo si tenemos un sensor de temperatura, en el mismo sitio donde tenemos la maceta, podemos indicar que si sube de una determinada temperatura, pues se active el riego durante unos segundos, y podremos crear así escenas super chulas, una vez elegido el tipo Switch, pulsamos sobre el botón Enviar, y después pulsamos sobre Terminar, como podéis ver ahí, ya nos lo ha incluido como nuevo dispositivo, y si hacemos clic sobre él, ahí ya tenemos los controles Riego Automático, que es ese switch que os marco en la imagen, el cual si deslizamos, pues va a ocurrir exactamente igual, que si lo hacemos a través de la aplicación del teléfono móvil, como digo, lo bueno de tenerlo integrado en Home Assistant, es que podemos crear automatizaciones, para regar nuestra maceta, y hacerlo todavía un poquito más inteligente, y seguir domotizando nuestra casa, para hacernos la vida un poquito más fácil, y ahí os dejo la vista de la Dracaena Marginata, que como veis se ha puesto muy contenta, porque este verano no le va a faltar agua nunca, aunque yo me vaya de vacaciones. Bueno, ¿qué os ha parecido este irrigador automático? Interesante, ¿verdad? Yo, es un producto que me ha sorprendido mucho, la sencillez con la que se coloca, además súper versátil, porque si tenemos varias macetas, las podemos juntar todas, y regarlas de forma muy fácil y sincronizada, un dispositivo que es para macetas de interior, pero que la gente de Raypoint, también tienen otro tipo de dispositivos, para macetas de exteriores, caso que por ejemplo tengamos jardín, patio, etc., y tengamos el mismo problema. Os voy a dejar mucha más información, y enlaces de compra, en las notas del vídeo, por si queréis haceros de un dispositivo, de este tipo, para vuestras macetas. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, que se lo merece, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.